Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata a través del canal OZ Producciones. Gracias por suscribirse, por darle la alerta de la campanita para nuestras próximas novedades. Les invitamos para que sintonicen en internet www.lasuperiorestereo.com y bueno también para que descarguen nuestra aplicación desde la Play Store. La Superior Estereo, programación muy buena las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos. Continuamos en la entrevista a Vivi Ramírez. Hablemos precisamente de Iván Calderón que se merece absolutamente todos los créditos por ser una persona tan bondadosa, tan querida, tan amable y tan buen compositor que nos ha entregado con los gigantes del vallenato. No, no los gigantes y más todos los arreglos que te estaba diciendo de Silvestre Angón, de Celedón. Todos esos arreglos y composiciones de Iván. Iván es un gran compositor, arreglista, productor y yo creo que le va tan bien en la vida porque es muy bendecido, él es muy bendecido. Es porque él se merece todo lo bueno que le pueda pasar. La verdad es un gran ser humano. Yo creo que es un ser humano ya trascendido, ya en un nivel de trascendencia en la vida muy alta, muy alta y ya está por encima del bien y del mal. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado, Vivi. Proverbios 11.25. ¿Qué proyectos tiene precisamente con Iván Calderón en su carrera musical de esa trayectoria tan gigante y lo que viene? Hay una ranchera que se llama No Eras para mí, que aquí en Antioquia está muy pegada y ya tenemos otras tres grabadas que iremos sacando como en su momento y nada, esperando que eso en cualquier momento alguna coge más fuerza que todas y ese será el momento como para que se cambiará como el rumbo, no sé, algo tendrá que pasar, pero pues ni va nada, estamos haciendo canciones y todo, y me hace canciones muy lindas que ya están grabadas, como te digo, y se irán saliendo cada una en su momento. ¿Ya cuántas canciones le ha compuesto Iván Calderón a usted y cuántas ha grabado? Me ha compuesto cuatro, he grabado cuatro, pero a las emisoras solamente hemos sacado una, las otras las tenemos ahí para irlas sacando de a poco. ¿Y nos podrías regalar los títulos por lo menos, Vivi? No lo recuerdo, bueno, la que sacamos ya se llama No Eras para mí, ahí la pueden encontrar en mis redes, en YouTube, como Vivi Ramírez, ahí encuentran la canción. Vivi, mi Vivi es con B grande las dos, Vivi de bueno, Vivi Ramírez. En Instagram, Vivi Ramírez Vale, Vivi. Estamos con Vivi Ramírez, cantante colombiana, muy nuestra, gran triunfadora, con diferentes orquestas. Nos está contando pormenores de su vida personal y profesional. Y bueno, ya nos contaba sobre la enfermedad que tuvo y que gracias a Dios superó el cáncer. Vivi, ¿en qué se inspiró Iván Calderón para hacer esta canción que ya conquista corazones, No Eras para mí? No Eras para mí, en una anécdota que yo le conté de un chico que yo conocí que tenía unos ojos verdes, impactantes y bueno, nos conocimos pero la relación no funcionó, pero yo solamente le estaba contando que yo tenía un fetiche con los hombres de ojos claros y le conté de eso, pero por contarle cualquier cosa que íbamos en el carro. Y al otro día él tenía una canción. Obvio, le metió más ficción de la cuenta y todo, pero con eso ya tenía una canción hecha de él, que es muy, muy, muy bonita. Bueno, es una canción que está en la programación de la Superior Estéreo. Siempre suena en los programas de música popular. Muchas gracias, tan bello. No, con todo gusto, Vivi. Muchas, muchas gracias, de verdad que sí. Vivi, de esas experiencias de viajar al extranjero con diferentes agrupaciones, ¿no le dio por quedarse en algún país o siempre la aló Colombia? Mira, nunca, o sea, nunca pensé, he pensado hasta el momento de vivir en otro país, aún teniendo una mamá que es ciudadana americana, mi mamá vive en Estados Unidos, mi hermana también, mi padrastro, son ciudadanos americanos, viven en Estados Unidos, en la Florida, ni así teniéndolos a ellos ahí y con todas las gabelas y digamos que no tendría que irme como a buscar ni nada, sino pues con mi mamá al lado, con mi padrastro, con mi hermana, en fin. Pero no, a mí no me gusta vivir allá. No sé si algún día cambie de parecer, pero hasta ahora yo no me voy de Medellín. Yo viajo a Estados Unidos por lo menos dos veces al año a visitar a mi familia y mi mamá también viene por lo menos una vez al año. Bueno, yo viajo con mi hijo y bueno, siempre estamos como yendo bastante seguidito, pero de irme a vivir, no, mi hijo sí dice que cuando termine el colegio se va a ir a estudiar allá y bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero yo no, yo no, yo no, a mí no me gusta, yo no se llamo mucho Colombia, yo amo mucho mi país y conocí tantos países y tantas ciudades incontables, pero aunque me parecían hermosas y enamoradoras, siempre las vi como un paseo, como para divertirme, como para conocer, pero nunca me vi estabilizada allá, sobre todo porque mi carrera musical está muy enfocada acá en Colombia, allá habría que empezar de cero a conocer contactos y no sé qué, y bueno, no, es complicado. Claro, y aparte yo soy psicóloga y soy mágister en salud mental y allá mi carrera no sería válida, tendría que como volver a empezar y todo eso, ya tengo la verdad mucha trayectoria aquí también laboral desde mi profesión y no, tendría que irme por otro país a empezar de cero y no, 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 yo pienso que aquí, aquí vivo muy bueno, aquí vivo muy bueno. Claro que sí. Bueno, y en esas giras que hizo a diferentes países, ¿tuvo la tentación de que algún director de orquesta de por allá le dijera, quédese por acá y arrancamos un proyecto? Sí, que Santander me convocó una vez, hicimos unos demos que los hice con, con, ah, se me es múnera, y este, Toby, que era el guitarrista de Juanes, bueno, y Quique Santander me dejó un contrato en la oficina multimillonario, la verdad, para grabar baladas, fue hace mucho rato, pero yo no lo quise filmar y me regresé para Colombia. Estaba en esa época mi papá muy enfermo, mi papá falleció de cirrosis, genética congénita, murió a los 59 años, muy joven, y mi papá por esa época estaba acá en Colombia y estaba muy, muy enfermito y muy solo, entonces yo decidí, o sea, o hacía el contrato y me quedaba viviendo allá, en Miami, porque esa era la, una de las cláusulas era que me tenía que quedar viviendo en Miami a partir del momento que lo firmara, y yo sentía que en ese momento mi papá era el que me necesitaba, así que no, lo pensé dos veces, no lo firmé, agradecí de todos modos que, que hubieran querido hacer eso conmigo, y me quedé, y me quedé acompañando a mi papá, que van a ser unos meses de vida, y fueron 11 años, nada, y bueno, empecé a estudiar y me estabilicé más acá en Colombia. También Fernando Jaramillo, el que en paz descanse de los Tupamaros, también me mandó llamar de Bogotá, nos reunimos, y también quería que yo integrara a los Tupamaros con Rochi, en ese momento estaba solo Rochi, pero tampoco quise, porque en Bogotá la vida era más costosa, yo aquí ya tenía mis proyectos, y no sé, pues yo quiero mucho mi tierrita, y tenía aquí también todas las oportunidades, pensaba que no era necesario trasladarme para otra ciudad, o para otro país. Mucha gente me dirá que es muy tonta, sobre todo la oportunidad con Quique Santander, pero para mí era más importante tener a mi papá y disfrutarlo los últimos años que le quedaban de día. ¿Y no se arrepiente de ello en ninguna de esas oportunidades tan grandiosas que le pintaron? No, no me arrepiento, no me arrepiento absolutamente de nada, porque me hubiera arrepentido si hubiera preferido la fama y el dinero y todo, a costa de no estar con mi papá en los últimos años de su vida. Lo disfruté al máximo, lo acompañé a cabalidad, fue, fue, son los mejores años de mi vida lo que yo pude compartir con mi papá, y eso vale más que cualquier cosa. Siento que se fue y que se fue en paz y que yo me quedé en paz, porque no, imagínate, yo me hubiera quedado por allá y yo tuviera una carga muy dura de, de, de no haberlo acompañado, de, de no haber estado con él en esas crisis tan duras que le daban, eh, médicamente y todo, esas hemorragias, cuando yo estaba siempre presente. No, yo no me arrepiento, me hubiera arrepentido si no hubiera acompañado a mi papá en esos años que él me necesitó tanto. ¿Y lo dice con qué convicción Vivi, sin mentirse? A mí me dicen, Vivi, usted es la única que aprovecha esa oportunidad, y yo le dije, no, la oportunidad era compartir con mi papá lo que yo no había compartido con él, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, donde antes nos castigaban mucho y de todo, y no había acercamiento tan, tan cerca desde el amor, y la enfermedad nos acercó mucho, 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 ¿no? Éramos inseparables, y pienso que eso valía más que cualquier contrato y que cualquier cosa. Se juntaron, se juntó el contrato con Quique Santander y se juntó la enfermedad de mi papá, yo tenía que elegir, elegí los últimos años de vida acompañando a mi papá y no me quedó ninguna carga de, pues como de culpa o de algo por no haber hecho algo, era lo que tenía que hacer, así lo hice y no me arrepiento ni un solo minuto. Muy sabia su decisión. Vivi, a esto podríamos ponerle una frase, los sentimientos no tienen valor monetario. Sí, es verdad, no, no, no lo es, o sea, el amor, el amor, el amor de verdad no lo compra uno con, con nada, con nada que sea mundano, el amor es lo más importante de la vida y hay que aprender a disfrutarlo y todo para que cuando esos seres partan o cuando nosotros partamos, nos vayamos llenos, llenos, llenos en el corazón y en el alma de personas tan bonitas y experiencias tan bonitas vividas a su lado. Es muy bonita la experiencia desde su punto de vista que prefiere los sentimientos antes que cualquier valor económico y mire, Dios no lo ha desamparado. Hacer horas de caridad que es muy importante, yo por ejemplo, yo soy rescatista de animalitos callejeros, en ese momento tengo dos conmigo ya que llevo muchos años y estoy en proceso de adopción de otros que rescataron muy apurreaditos, esperando que me aprueben la solicitud de adopción y bueno, esa es una de mis labores, yo no puedo ver un perrito en la calle porque salgo corriendo, lo cojo, lo llevo a la veterinaria, le hacen todos los tratamientos que haya que hacer y algunos se han tenido que ir, que pesar, otros los he logrado salvar y después los pongo en adopción y bueno, todo, mamá me dice que yo trabajo para los perritos y los gatitos y bueno, yo me mantengo muy pendiente de esos animalitos que necesitan tanto amor y tanto afecto. Así es querida Vivi, los animales merecen nuestro cuidado y nuestro respeto. No se vayan del canal OZ Producciones, quédense con nosotros en la entrevista a Vivi Ramírez, gran talento vocal de la música latinoamericana de Colombia y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, también darle la alerta de la campanita para próximas novedades. Les invitamos para que descarguen nuestra app desde la Play Store de la superior estereoemisora en internet. Gracias por estar con nosotros.